¡Suscríbete al canal! Solo queda intentar Cinco encerrado acá Alguien que me ayude a superar Yo no puedo controlar Y que si puedes ver La puerta oscura en mí Nadie podrá cambiar este animal que está en mí Ayúdame a quererme otra vez Puedes doméstica, este animal No puedo escapar Solo queda intentar Cinco encerrado acá Alguien que me ayude a superar No lo puedo controlar Y que si puedes ver La puerta oscura en mí Nadie podrá cambiar este animal que está en mí Ayúdame a quererme otra vez Puedes doméstica, este animal que está en mí Ayúdame a quererme otra vez Puedes doméstica, este animal Alguien que me ayude a superar Alguien que me ayude a superar No lo puedo controlar Alguien que me ayude a superar No puedo escapar Alguien que me ayude a superar Puedes domesticar este animal que está en mí Ayúdame a creerme otra vez Puedes domesticar este animal Este animal que está en mí Ayúdame a creerme otra vez